¿Y tú eres Leo? Sí. Pensé que eras pistis. ¿Por qué? Por decir algo. Ah. Dime, Víctor, ¿qué podríamos hacer para que a Benjamín le partiera un rayo y a esa pija de mierda le desatornillara en el ombligo y se le cayera el culo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Trucar los dados.